Joder, otra mina, macho ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Te debo una! ¡Quierta! ¡No! ¡Se mata! ¡Cuidado, mina! ¡Joder! 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 ¡Que no hay su sitio, Javibi! ¡Toma ayuda! Chúpate esa Joder ¡Oh, no! ¡Hala! ¡Otra! ¡Mira! ¡Joder, macho! Mi salvador se está hinchando ¡Gracias, amigo mío! ¡Y si! ¡Mira! ¡Ya se ha cambiado otra! ¡Joder! ¡Despierta! ¡Uno menos! ¿Necesitas equipo? ¡No!